Mi nombre es Alejandro Martínez Álvarez, estoy estudiando Ingeniería Eléctrica. Como presidente de la FEDU en mi facultad, lanzamos la convocatoria de todos los interesados que estuvieran en participar en el SAF, que es el Centro de Atención a la Familia. Y luego entré en un hospital, en el hospital pediátrico laboral exactamente, en el tema de la atención a los muchachos positivos, coronavirus y casos sospechosos. Sí siento la parte de no poder salir y fiestar y estar con los amigos, pero esa parte más bien viene compensada con poder ayudar. Sí, en un principio sí tuve un poco de miedo, pero de los cobardes no se ha escrito nada. O sea, alante, que es lo que hay, y ayudar un poquito a la sociedad, que es lo que hacía falta. Y siempre desde pequeño, mis padres, me han enseñado a dar siempre un poquito más de lo que pueda dar. Y ese sacrificio por el bienestar común. Música 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 Música